El especialista inició su actualización de la situación epidemiológica este 8 de marzo, destacando la labor de las féminas en todas las esferas del país, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El experto hizo nuevamente un llamado a reforzar la protección a menores de 19 años, pues en las últimas horas Cuba notifica significativas cifras en ese grupo etario. Nuevamente los menores de 20 años de edad con una cifra elevada, 131. De esos 131, 103 en edades pediátricas, 18 y menos años de edad, todavía más grave, 6 menores de un año, 6 lastantes pudiéramos decir. Y ya con este comportamiento del día de ayer, 6.515 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos han sido diagnosticados con COVID-19 en Cuba. Hoy una cifra elevada todavía de activos, 733. En esta jornada donde celebramos el Día Internacional de la Mujer, amanecimos con la buena noticia del comienzo de la fase 3 de Soberana 02, ensayos clínicos donde se cumplen estrictos protocolos en la selección de los voluntarios, quienes no deben ser alérgicos a ninguno de los componentes de esta vacuna. Pero indiscutiblemente es un factor que hay que tener en cuenta las personas que ya se ha identificado. Si no se ha identificado, muchas veces en personas alérgicas se le aplica un poco de timerosal y se ve si le provoca alguna reacción al mismo. Esa es la razón por la cual este es uno de los excluyentes para la aplicación de este candidato vacunado. Con la situación más compleja están los territorios de La Habana, Mayabeque, Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud. A casi un año de detectarse los primeros casos de COVID-19 en el país, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a continuar cuidándonos y cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.